Hola gente, hoy les voy a enseñar a cómo usar todos los triggers que ha traído la 2.2 Porque pues, me los acabo de aprender y quiero compartirlo con ustedes, coño Así que vamos a ver Scale Trigger El Scale Trigger es el trigger que hace que los objetos cambien sus físicas O en pocas palabras, se estiren Para explicarlo voy a usar de ejemplo este bloque con la ID 1 Activamos el Tiger Group del trigger dependiendo de la ID En este caso el 1, carajo Y así tendríamos activado el trigger correctamente Si queremos, podemos hacer que se estire horizontalmente con el Scale X o verticalmente con el Scale Y También se puede hacer esto, algo parecido al trigger correcto Usaré esta estructura como ejemplo Seleccionamos el centro, que es el cubo Y los pinchos con la ID 2 Seleccionamos con el center group la ID 1, que es el cubo Y el target con la ID 2 Esto hará que los pinchos se estiren de esta forma más dinámica Y el resto lo puedes personalizar a tu gusto dependiendo de cómo carajos lo quieras Keyframe Trigger El Keyframe es el sistema de animaciones O sea, el sistema que hace que puedas mover objetos así De punto A a punto B Conchale Para explicarlo voy a usar este bloque Primero, seleccionamos grupo ID en el bloque En este caso el grupo 1 Lo ponemos en el target ID del Keyframe Y el parent Y aquí, ojo Que esto es muy importante Pondremos estos dos puntos del Keyframe Que son estas flechitas Y les pondremos el ID que hayamos seleccionado En el puto animation group de nuestro Keyframe Les ponemos el grupo y funcionará Puedes poner los frames que quieras Siempre y cuando estén en el grupo del animation group del Keyframe Y funcionará Reset Trigger El Reset Trigger Es más fácil de usar de lo que parece Porque no sirve para otra mierda la verdad Sirve para resetear cosas específicas del juego No personalizadas Cosas predeterminadas del juego Coño O por lo menos cosas que tengan que ver con el modo plataforma Como por ejemplo el Checkpoint Le ponemos un grupo ID al Checkpoint Y también el mismo grupo al Reset Y pasará esto Yo al tocar el Checkpoint se activará Ok Y luego yo al tocar el Reset con el grupo ID El Checkpoint se va a reiniciar Para que se den una idea Ahora vamos con los BG, MG y G Trigger No esos Estos de aquí Los nuevos Básicamente sirven para cambiar el fondo O el suelo O el físico de tu madre Con simplemente usar los Triggers de las flechas O sea estos Puedo cambiar el fondo al que yo quiera Y así con los demás Ahora para los de los engranajes Son para la velocidad El Background Speed Y el MG Speed Dependiendo de cómo los configures Irán más rápido o más lento Ah, sí Y este MG sirve para cambiar la posición del MG verticalmente No sirve para nada más esa mierda Ok Los Camera Triggers parecen el puto infierno Pero son más simples de los que crees El Zoom Trigger normal es para acercar o alejar la cámara Dependiendo del número que le pongas El Static sirve para mantener la cámara estática Hacia un solo objeto Uno solo Lo marqué de color verde Y ese objeto tiene que estar seleccionado con el grupo ID del trigger en cuestión Y si quieres quitarla simplemente pon otro trigger Marcado con la opción Exit Static Y se quitará El Offset es para mover la cámara horizontalmente Con el Offset X y verticalmente con el Offset Y Y dependiendo del Offset que se esté usando La cámara estará en la posición que el jugador haya configurado Con el Offset y el GP Offset es lo mismo pero con el gameplay Es decir, más o menos lo mismo El Rotate Camera es para rotar la cámara simplemente Hacia la izquierda si el degress es negativo Y a la derecha si el degress es positivo El Edge Camera es para posicionar la cámara al lado de un objeto específico Con el ID Group que tenga el trigger Ya sea hacia la izquierda, derecha, hacia abajo o hacia arriba El Mod Camera es en modo libre O en pocas palabras el trigger que sirve para quitar el techo mientras usas los vehículos Simplemente activando el Free Mode Y el Guide Trigger no afecta al juego como tal Sino que es como una ayudita para el usuario para crear con más facilidad un nivel plataforma Gracias a los bordes del trigger Estos se pueden personalizar dependiendo del gusto del jugador Reverse Trigger El Reverse Trigger es el trigger que reemplaza este puto, maldito y cagado defecto de la naturaleza Es muy fácil de usar realmente Simplemente lo pones al frente del jugador Y ya, no tiene más Si quieres que vuelva a ir hacia adelante, solo pon otro Así, sin más O sea, ¿qué más quieren? ¿No hacen nada más? ¿No hacen nada más esa mierda? El Rotate Gameplay es simple pero debe usarse de cierta forma No es solo ponerlo ahí sin más Tienes que poner una estructura al frente del jugador para que el trigger funcione Así como lo están viendo Y listo, ahí tienes tu Rotate Gameplay Los Song Triggers, o sea el Song y el Edit Song Que son para poner música como esta Buenas noches señoritas, muy buenas tetas por cierto El Song Trigger se usa de esta forma Tengo aquí la canción predeterminada del nivel La canción con el trigger Puede ser la que se te pegue la puta gana O la que tengas ahí descargada Y el Edit Song es simplemente para modificar la canción que esté sonando en ese preciso momento que el jugador esté jugando Cambiarle el volumen, la velocidad o lo que sea Los Sound Triggers se usan de esta forma Para poner sonidos tenemos que seleccionar uno de los chorrocientos sonidos que tiene la biblioteca de sonidos del juego Que si son muchísimos marido Dale click al botón de arriba a la derecha Y vas a ver cada uno de los sonidos distribuidos por carpetas para los monos imbéciles que no han tocado un trigger en su puta vida Eliges tu sonido y ahí lo tienes Y ya dependerá de ti configurarlo Y para usar el Edit Song Trigger le seleccionas un grupo ID al Sound Trigger que quieras usar Luego pondrás ese grupo en el SF Group en el Edit Sound Trigger que queremos personalizar Le cambia la velocidad, el volumen, bla 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 Seleccionando sus opciones y listo El Random Triggers como es obvio es para que dos objetos o más Y entre ellos salga uno aleatoriamente Por dar un ejemplo Mejor dicho cierto grupo ID Aquí tengo un Random Trigger con el grupo ID 1 y el 2 Voy a poner dos pinchos con un grupo Uno con el grupo 3 y el otro con el grupo 4 Ahora quiero que presten mucha atención Porque el Toggle Trigger está relacionado con esto Y es una parte esencial para el ejemplo que voy a dar Aquí tengo dos Toggle rojos Para que los objetos con los grupos 3 y 4 desaparezcan En este caso los pinchos Ahora van a poner aquí dos Toggle Denle a las opciones Activate Group y al Spawn Triggered El Toggle 3 con el grupo 1 y el Toggle 4 con el grupo 2 Y ya tendríamos configurado correctamente el Random Trigger Ya dependerá de cómo van a aparecer los pinchos Dependiendo en el Change que hayas puesto Ahora con el Advanced Random Trigger Una versión más profesional del Random Trigger Es lo mismo pero con la diferencia de que puedes usar más grupos ID Aquí tengo estos pinchos Cada uno configurado con el grupo ID que dejaré en pantalla Ahora vamos a poner Toggle rojos Con cada uno de los grupos que hayamos seleccionado en nuestros objetos En este caso los pinchitos pequeños Y al lado del Advanced Random Trigger Pondremos los Toggle de antes Pero con el Activate Group O sea verdes Y que no se te olvide tenerlos con el Spawn Trigger activado Para que aparezcan los pinchos Ahora les pondremos un Group ID a cada uno de los Toggle verdes Que configuramos en pantalla Dejaré el grupo que tiene cada uno de ellos Y ese Group ID lo pondremos en el Advanced Random Trigger Ahora con los grupos ID de los Toggle El 6, el 7, el 8 y así consecutivamente Dependiendo de los grupos que quieres agregar Y el porcentaje será la probabilidad de aparición de cada grupo Yo los puse con 10% cada uno pues Porque son 10 grupos no jodas Y así quedaría el Advanced Random Trigger El Sequence Trigger es para activar una secuencia de Triggers Más que nada para el modo plataforma Con el ejemplo que les voy a dar Aquí tengo una plataforma con un Toggle Orb O cuadrado activaculos como yo le digo Esta Orbe va a activar lo que es el Trigger Sequence Le damos a Edit Special con la Orbe Y seleccionamos Grupo ID 3 Grupo que le vamos a poner al Sequence Trigger Ahora pondremos estos Triggers Move Para que la plataforma junto al Orbe se mueva Un Move para arriba y el otro para abajo Ahora con el Sequence vamos a poner el modo Loop El Spawn para que se active el Orb Trigger ¿Qué configuramos antes? Ahora pondremos el Grupo ID de cada Move que configuramos Agregamos los grupos de los Move Triggers Que serían el 1 y el 2 con el Count en 1 Activar el Loop Mode, el Reset Full y el Multi Trigger Y ya estaría como lo están viendo Funciona La estructura va arriba y hacia abajo con el Orb Trigger Puedes pensar que los Area Triggers son difíciles de usar Pero no, son más simples de lo que parecen Para usarlos tengo de ejemplo toda esta masa de mierda Como yo, que soy una masa blanca de mierda Ahora mismo estaría poniendo lo que hace cada uno de los Triggers De esta categoría Si se le puede llamar así, categoría Voy a usar de ejemplo el Area Move Trigger Para activarlo tenemos que poner el Grupo ID de los objetos que queremos mover En este caso los bloques blancos con el Grupo ID 1 Activamos el Center Group P1, la opción del mismo El Relative de aquí y ya se puede usar Lo configuras a tu gusto y listo mijo Y así con los demás Triggers Ah, por cierto El Stop Area, antes de que se me olvide esa mierda Se usa poniéndole el Grupo ID, en este caso el 6, al Trigger Que quiera Como el Area Trigger Poniendo el Grupo en el Effect ID Y funcionará Siguiendo con esta sección tenemos los Edit Triggers de esto Como sabrán, son para modificar los Area Triggers Solo ponle el Grupo ID al Move Trigger de antes Pones ese grupo en el Edit Area Y ya lo puedes modificar a tu antojo De todas formas, esto aplica para todos los demás Triggers en el Area El Spam Particles es para spawnar las Partículas en el juego Si quieren saber cómo hacer Partículas pueden ver el video de mi amigo Janet Pero aquí lo que nos importa es el Trigger Es fácil Usaremos un Toggle Trigger con el Grupo 1 Se lo ponemos a las Partículas Y pondremos el Grupo 1 en el Partic Group del Trigger Y aparecerán las Partículas Y bueno, también las puedes personalizar Este Trigger funciona cuando pasa un evento específico Por ejemplo, cuando el jugador da un salto Cuando saltas en un pata azul O al presionar una Orba Amarilla Que es lo que voy a usar de ejemplo Aquí tengo unos Pulse Triggers Que hacen que el fondo y el suelo cambien de color a verde Les ponemos un Grupo ID En este caso el 1 Ponemos ese grupo en el Event Trigger Y ahora nos vamos al botón de arriba a la derecha del Trigger Al seleccionar el evento con el que va a estar vinculado Yo puse lo de la Orba Amarilla Pero ustedes pueden hacerlo como quieran Una vez activada la opción o opciones Funcionará con lo que hayan seleccionado Ahora al presionar la Orbe El fondo y el suelo cambiarán de color Cuando yo pulse esa Orba Amarilla O cualquier Orba Amarilla que haya por ahí Este casi se me olvida comentarlo Pero el Time Warp Es el Trigger que hace el efecto este de Dash Así el Geometry Dash Eso es lo que hace el Time Warp Para usarlo simplemente tienes que ponerlo ahí Y si el número es menor a 1 Tipo yo que sé 0.60 0.50 El juego irá a velocidad lenta Y si es superior a 1 1.50 1.80 Va a ir mucho más rápido Time Triggers El Time Trigger es para cronómetros Y esas mierdas del modo plataforma Sobre todo Para dar un ejemplo Les voy a poner aquí un contador Le damos a Edit Special Item ID 1 Y seleccionamos Time Counter Podemos configurar el tiempo que queramos Que dure nuestro contador de forma básica Con el Start Time El Stop Time es el tiempo en el que Se va a detener el contador Que no se te olvide marcarlo Y el Time Mode es la velocidad del contador Por ejemplo Si está en menos 1 el contador Va a ir bajando 1 segundo por segundo Y si está en menos 3 Bajará 3 segundos por segundo Y si está en números positivos Subirá el contador El Time Control es para detener O iniciar un contador Para eso pondremos este contador Con el grupo AB2 En este caso Y pondremos ese grupo En el Time Control Trigger Y decidir si queremos iniciar O parar un contador Yo lo puse para que se detuviera Con esta demostración Que les estoy mostrando Y el Event Time Trigger Es algo más complejo Ya que se pueden hacer Un montón de cosas con esto Funciona específicamente Cuando el contador Con el que está ligado Llega a una cantidad De tiempo específica Básicamente El tiempo que le hayas puesto Al Event Trigger Que estés usando Ahora le pondremos el grupo ID 3 Al Event Time Trigger Aquí Este Move con un bloque Que va a ir hacia abajo Le pondremos al Move El grupo ID 4 Y lo mismo con el Event Time Trigger Con el Tiger Crew Lo que va a pasar Es que cuando el contador Llegue a 15 segundos El Event Time Trigger Va a activar este Move De aquí Y pum Así se hace Y lo mismo aplica Para los demás Los Enter Trigger Son para que los objetos Entren de cierta forma Estaré poniendo de todas formas Lo que hace cada Trigger De esta sección En pantalla Para que lo aprecien bien Y detalladamente Para la configuración Que la mayoría Son la misma mierda Le pones un grupo ID A los objetos En este caso Estos bloques Pones el grupo En el Channel ID Del Trigger Uno con el Enter Only Y otro con el Exit Only Para cuando aparezca Y desaparezca De la pantalla Lo mismo Con el Enter Rotate El Enter Scale Y el Enter Fail Pero con el Enter Tint Hay un detalle Distinto y chiquitito Este tiene un Color Channel Que debe usarse Con un grupo de color O sea Estos de aquí Seleccionas el color que quieras Uno para el Enter Tint De entrada Y otro para el Enter Tint De salida Y funcionará El Player Control Trigger Sirve para que el jugador Deje de hacer Una acción específica En donde está posicionado El Trigger Si el jugador Se está moviendo Y está activada La opción de Stop Move El jugador Se dejará de mover Y si el jugador Está saltando Con el Mouse Oprimido Claro Con la opción De Stop Jump Activada El jugador Dejará de saltar Aún así Con el Click Oprimido Pero volverá a moverse Saltar O lo que sea Si vuelves a dar Click El Advanced Follow Trigger El Advanced Follow Trigger Que casi se me olvida Es una versión mejorada Del Follow Trigger Hecha para esto No jodas chavo Me quieren chupar el pene Funciona así Tengo estos penes Digo Misiles con un grupo Hay de cada uno Aquí varios Advanced Triggers Con cada grupo Seleccionamos Todo lo que está En la pantalla Lo configuras Y listo mijo Ahora te perseguirán Penes Digo Misiles Violadores De cubitos Que saltan Ah por cierto El Trigger Options Que casi se me olvida Es para activar Cada una de las opciones Que ven aquí Nada más Y pues nada gente Esos son los Triggers De la 2.2 Suscríbete al canal Y si quieres ver Cómo desbloquear Los Zincopters Vean ese video Chao